Excelentísimas señoras y señores, autoridades, señoras y señores. Es un gran honor acoger en Burgos esta reunión anual de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. Tribunales que culminan la organización judicial en el ámbito concreto de cada comunidad autónoma, sin perjuicio, claro, de la jurisdicción propia del Tribunal Supremo. A cuyo presidente, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial, saludo muy cordialmente, así como a los demás miembros del Consejo que hoy le acompañan. Gracias a la muy generosa, como siempre, invitación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tengo la oportunidad de dirigirles unas palabras que son, en primer lugar, de bienvenida, pero que son, sobre todo, de sincero respeto, afecto, gratitud y ánimo a todo lo que ustedes son y todo lo que ustedes representan. Está a punto de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución Española. Constitución que consagra el carácter democrático de la justicia y configura el poder judicial como uno de los poderes fundamentales del Estado, sentando el principio esencial de la separación de estos al establecer claramente a quién corresponde la potestad legislativa, a quién la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, y a quién la potestad jurisdiccional. Me dirijo a ustedes como representante ordinario del Estado en esta comunidad, condición atribuida por el artículo 152 de la Constitución, en el marco de una arquitectura institucional autonómica igualmente ajustada al principio de separación, que se basa en cada comunidad, en una asamblea legislativa elegida por sus ciudadanos, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un presidente que nombra y dirige este y que a su vez debe ser elegido por aquella de entre sus miembros. Unas instituciones básicas junto a las que ese mismo precepto constitucional prevé la existencia de un Tribunal Superior de Justicia que, como decíamos, culmina la organización judicial en el ámbito concreto de cada comunidad. El poder judicial es uno porque emana, como los demás del Estado, del único sujeto en el que reside la soberanía nacional, que es el pueblo español en todo su conjunto. Y esa es la esencia de nuestra democracia. Pero yo siempre he defendido que no es una mera casualidad que los tribunales superiores cuyos presidentes os reunís hoy en Burgos se contemplen y definan no en el título 6 de la Constitución que regula el poder judicial del que formáis parte, sino en el título 8 de la Constitución y en concreto en su capítulo 3 dedicado a las comunidades autónomas. Razón por la cual cabe también entender a vuestros tribunales como una parte esencial del modelo de Estado autonómico. Un modelo autonómico que en el caso de Castilla y León se justifica por encima de cualquier otro título histórico o identitario, y los hay, si es útil para las personas, si es leal con el conjunto del Estado y demás instituciones y si está permanentemente abierto a la cooperación. Un modelo cuya vigencia hay que reivindicar siempre, pero especialmente cuando se cumplen cuatro décadas de Constitución, sin perjuicio de todos los aspectos que evidentemente pueden en él mejorarse. Igual que hay que reivindicar la importancia del poder judicial, que a diario en cada una de las resoluciones que dictan los más de 5.500 jueces y magistrados que lo integran en España, ampara nuestros derechos y libertades, resuelve todo tipo de litigios y defiende al Estado y a sus instituciones. Por ello, la preparación, independencia y la movilidad y responsabilidad de jueces y magistrados es una garantía para la calidad de nuestra democracia y, por extensión, de todo nuestro Estado democrático de derecho. Entre las muchas dificultades que uno imagina entraña el ejercicio de toda jurisdicción, se encuentra el hecho de que su materia prima es siempre y, por definición, el conflicto, el desacuerdo social, el descontento. Estamos superando la más dura crisis de la España reciente, con el daño económico que ha supuesto y, sobre todo, con los gravísimos sufrimientos y tensiones sociales que ha producido. Ahora, en este tiempo de recuperación, pero aún con tantas incertidumbres y problemas, nos enfrentamos, además, a otros desafíos de enorme magnitud. El terrorismo internacional, la corrupción política o la económica, los delitos de violencia de género, los producidos en el ámbito del medio ambiente o de la salud de las personas o a través de las nuevas tecnologías. Nuestro propio marco de convivencia y hasta la unidad de la nación se intentan romper, paradójicamente, desde instituciones del propio Estado, violentando e incumpliendo el orden legal democrático establecido e impugnando sus mismas bases y, entre ellas, ese principio de soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español y de la que emanan todos los poderes del Estado, y, entre ellas, el judicial entre ellos. Todos estos conflictos y desafíos sólo pueden afrontarse desde nuestros valores y principios constitucionales, desde la solidez y el funcionamiento sin complejos de las instituciones y desde algo tan sencillo como la aplicación de la ley. Una ley que, en democracia, es, desde luego, modificable a través de los cauces establecidos para ello, pero que, estando vigente, obliga y debe prevalecer, por lo que incumplirla o no aplicarla no puede ser nunca una opción. Tengan todos ustedes la plena seguridad de que la sociedad española conoce, valora y agradece que la justicia esté actuando y cumpliendo con su deber frente al ilegal e irracional conflicto planteado por los soberanistas en Cataluña. Habrá debate sobre otras actuaciones, pero sobre las de la justicia, no. Por eso, permitan que, como presidente de Castilla y León, exprese mi orgullo de paisano por el hecho de que un magistrado leonés sea, en estas circunstancias tan complejas, presidente de los jueces en aquella comunidad y de que un magistrado burgalés sea, precisamente, el que lleve sobre sus hombros la gran responsabilidad de instruir en el Tribunal Supremo, con profesionalidad y rigor, las actuaciones abiertas al efecto. Como los demás del Estado, el Poder Judicial es, además, insustituible. Un ciudadano podría encontrar alternativas privadas a servicios públicos tan básicos como la sanidad o la educación. Pero no cabe siquiera imaginar un Gobierno privado, un Parlamento privado o un Poder Judicial alternativo. Al fin, como establece nuestra Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde, en exclusiva, a los juzgados y tribunales que determinan a las leyes. Por ello, deben preocuparnos todos los intentos, deliberados o no, de poner en almoneda la labor de la justicia. Los frecuentes casos en los que la profunda preparación de los jueces, el rigor en la tramitación de los procesos y las garantías en su desarrollo son sustituidos sin ningún pudor por opiniones superficiales, muchas veces viscerales, casi siempre poco documentadas y que, en ocasiones, pretenden manipular la opinión pública o incluso tratar de influir en los propios actos judiciales. El interés social y mediático por las actuaciones judiciales es tan natural como legítimo en un régimen de opinión pública y de transparencia democrática. Por lo mismo, también lo es la sana crítica de cualquier resolución judicial. Pero, como bien decía José Luis Concepción, en la reciente apertura del año judicial en este tribunal, ello debe producirse siempre del respeto, aceptando las reglas del juego, observando el principio de división de poderes y, por supuesto, evitando todo ataque personal a jueces y magistrados. Sin olvidar nunca que existe un amplio sistema de garantías y recursos y que, entre otras, el Consejo General del Poder Judicial tiene la función de corregir los posibles desvíos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional o en la ejemplaridad que siempre requiere la conducta de un servidor público. No hay que olvidar tampoco, no puedo hacerlo yo, la tentación en la que los actores políticos caemos con frecuencia de usar los procesos y resoluciones judiciales como argumento o como territorio para la confrontación partidista y el ataque al adversario, incurriendo en el error de emitir sentencias paralelas antes de que se produzcan las auténticas, prescindiendo muchas veces de lo que éstas dicen o de lo que no dicen o trasladando al ámbito judicial asuntos que sólo deberían ser propios de la controversia política. Politización de la justicia y judicialización de la política que deberíamos desterrar para siempre en aras de la dignidad y eficacia de las instituciones. A estas evidentes dificultades en el ejercicio de la labor judicial se suman también los problemas organizativos que sufre y la limitación de medios con los que se desempeña. Evidentemente muchos avances puntuales, materiales, ostensibles como este mismo Palacio no han evitado que siga sin ser real esa eterna reforma pendiente de la justicia. Y los españoles que reclamamos y que merecemos una justicia más rápida y eficaz debemos ser muy conscientes de ese gran olvido de este tiempo de democracia en España. Por eso quiero también aprovechar esta ocasión para reconocer y para agradecer la labor que realizan los 330 jueces y magistrados que ejercen en Castilla y León. Una labor anónima, callada, precisa y comprometida realizada además en una planta judicial difícil muy condicionada por la gran extensión del territorio de la comunidad y por la enorme dispersión de su población. Excelentísimas señoras y señores Castilla y León no ha llegado a recibir las competencias en materia de justicia. Como se recordará, en 2012 se alcanzó aquí un gran pacto con todos los actores judiciales y jurídicos de la comunidad que fijaba las condiciones para la asunción de aquella transferencia. Entre ellas, destacaba la consideración de que sólo una financiación adecuada podía dar sentido a la asunción de la misma para no generar expectativas que luego se frustrasen. Algo que nunca nos fue asegurado y menos en el contexto de un fallido sistema de financiación autonómica que a lo largo de estos años ni siquiera nos ha garantizado recursos suficientes para nuestras competencias básicas sanidad, educación y servicios sociales y cuya reforma, por tanto, sigue siendo urgente y perentoria. Aún sin haber asumido esas competencias la Junta siempre ha tenido la convicción de que el bienestar de la ciudadanía y el progreso económico y social dependen en buena medida de una justicia de calidad cercana, rápida y profesional. Y por eso siempre hemos querido tener excelentes relaciones de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el propio Ministerio Fiscal y también con el Ministerio de Justicia. Y hemos establecido relaciones de apoyo mutuo para el mejor ejercicio de nuestras respectivas funciones. Así mantenemos convenios de colaboración en mantenias tan variadas como sinestralidad laboral, mediación familiar o lucha contra los incendios forestales. En asuntos tan relevantes para la política social como la protección de quienes pierden su vivienda habitual por ejecución hipotecaria o la integración social de los drogodependientes. También coordinamos nuestras actuaciones para mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género, una materia que siempre preocupó especialmente en Castilla y León, lo que nos llevó en su día a defender un dictamen ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea y a impulsar después un modelo de atención que llamamos Objetivo Violencia Cero. En fin, la Junta viene colaborando de manera habitual en la formación continua de jueces, magistrados y fiscales. Unas fluidas relaciones de respeto, de cooperación que queremos aún reforzar en el futuro. Entre otras cosas, porque vienen exigidas por esa concepción tan nuestra de un autonomismo útil, leal y cooperativo al servicio de las personas y del interés general y porque esos elevados propósitos no serían nunca posibles sin el papel trascendental que desempeña el Poder Judicial. Así finalizo, agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes en la ciudad de Burgos y, sobre todo, agradeciendo su trabajo diario, que es una muestra y un estímulo de fortaleza de todo nuestro sistema constitucional. Muchas gracias. 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 Gracias.